Ponte mirando por allá. Ahí está. Mari, ponte mirando por allá. Date la vuelta un poquito. Dime quién eres. Venga, ya me escribí con mi cosilla. Para, hay quien ha hablado. Venga, ya me escribí con mi cosilla. Para, hay quien ha hablado. Permíteme tu nombre. No te oigo, repíteme tu nombre. No te oigo, repíteme tu nombre. ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Qué? Te estás dando la boca, ¿no? Te he escuchado mucho. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Repéan? Maripo. Marí, repite ¿Cómo te llamas? ¿No hay pasos? Dime tu nombre Otra vez ¿Espera que pase el coche? Ahora ¿Puedes decirle en alto tu nombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Miréis a ver ¿Qué no soy yo? ¿Qué pasa? Necesito que me digas tu nombre. Necesito que me digas tu nombre. ¿Te llamas Luis? Más fuerte. ¿Te llamas Luis? Un momento. Ahora. Repítemelo por favor, ¿te llamas Luis? ¿Puedes decirme el nombre de algunos de nosotros? ¿Puedes decirme el nombre de algunos de nosotros? La que esté tocando. ¿Me puedes hacer el favor? Quiero que digas mi nombre, por favor. ¿Mario? ¿Mario? ¿Me escucho algo? ¿Me dices tu nombre? ¿Quién está entrando? El salado. ¿Qué tal? A ver, por favor, yo soy Mari, ¿me dices tú tu nombre? Una vez tú, perdene tú. Entonces, pases tu Group. Gracias.